Aquí estamos con mis panas, la voz, la voz del momento, del momento. ¿Cómo te llaman, Ñaño? Ismael. Ismael Miranda. Ismael Alcíbaro. A ver qué, con qué nos va a deleitar, Ismael. La despedida, un pedazo de esto que dice. La despedida. No me llames, no me digas que me quieres, porque sé perfectamente que es mentira. Cuando te sientes tan sola, tú me buscas, para poder olvidar. Esos amores que a tu vida pasan tanto mal, pero ¿dónde quedo yo si sabes que te amo? Y yo no quiero ser, y para ti solo una opción. Date cuenta que hace tiempo que me he entregado, toda mi vida y lo que no tengo te lo doy. Adiós. 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 Adiós.